Entre los productos que mayor demanda tiene el mercado asiático, destaca el café oro, azúcar, carne bovina, el ron y el puro. Sin embargo, para el experto en comercio internacional Roberto Brenes, el crecimiento es más impulsado por las buenas relaciones diplomáticas que mantiene el gobierno de Nicaragua con el de China-Taiwán. Además de un tratado de libre comercio, lo que existe es una voluntad política para fomentar las exportaciones de Nicaragua hacia Taiwán. Taiwán ha promovido muchísimo lo que son llevar empresas a ferias internacionales en Taipei, ellos pagando por la participación de las empresas y lógicamente eso ha tenido muy buenos resultados. Pero también, como dije anteriormente, existe una voluntad política por las relaciones diplomáticas que existen entre ambos países para que se dé ese aumento de las exportaciones. En el año 2006, nuestro país y Taiwán firmaron un tratado de libre comercio. Desde entonces, las exportaciones han pasado de 8.62 millones de dólares a alcanzar su pico más alto en el año 2017 con 124 millones de dólares exportados. Y los principales productos que se exportan son el azúcar, el café, la carne, que eso es muy importante porque eso se dio después del tratado de libre comercio, puros. Y en los últimos años se ha estado trabajando más en lo que son los productos de las pequeñas y medianas empresas. Incluso se estaba viendo la viabilidad de algunos productos lácteos que incursionaron en el mercado de China Taiwán. Sin embargo, las importaciones que realiza el mercado asiático a Nicaragua apenas sumaron este año los 21.61 millones de dólares, siendo los principales productos, materiales, textiles y componentes de automóviles. Aún así, representa un déficit comercial entre ambas naciones. Jimmy Romero, VozTV.